Después de 26 años, Osvaldo Lapor y Luisa Culliot vuelven a trabajar juntos en Detrás del Arco Iris, una obra teatral, en esta nueva forma, en plataforma Teatro Play, en streaming. Ya habíamos hablado con Luisa Culliot y ahora es el turno de hablar con Osvaldo Lapor. Osvaldo Rubén Tomasi te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Tocas yo? Bien, sí, no muchos saben tu segundo nombre. ¿Cómo, cómo? No muchos saben tu segundo nombre, digo. Tres nombres tengo. Claro, es verdad. Me llamo Rubén, como tú, Osvaldo y Jesús. Es verdad. ¿Alguna vez me has contado en mi programa, hace muchísimos años, en Symphony, en San Isidro, habías contado la historia de por qué tu mamá te dijo? Ah, ok. Bueno, Osvaldo, ¿cómo estás viviendo todo esto de la pandemia, de la cuarentena, en principio y después entramos a la obra en sí? Vale, vale. Bueno, arranqué o empecé la cuarentena a los ponchazos, creo que como todo el mundo, ¿no? Que se sorprendió con esta realidad y entonces, uno que es hiperquinético y que está siempre activo y resiliente y autogenerando cosas. Entré a mi casa después de varios años. Entré y salí todo el tiempo, entré para instalarme en Quinta, ¿no? Venía a velocidad quinta, así que venía varios tortazos dentro de mi casa. Sí, terminé internado, entré a mi intensiva, he insorbado dos veces. Pero bueno, gracias a Dios, hubo la vida, todo bien, todo bien. No, 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 yo me tranquilicé y apareció este proyecto que estoy embarcado, así que muy, muy entusiasmado, muy entusiasmado. Respecto a estar dentro de la cuarentena, claramente, más o menos, la realidad de cada uno, que no es la realidad de todos. Claro. En frente a esta realidad de la humanidad toda, confieso que estoy muy entusiasmado con este proyecto. Es increíble, Osvaldo, ¿no? Porque es difícil hacerlo, pero cuando uno se calma, cuando uno fluye, las cosas siempre funcionan mejor. Lo que pasa es que cuando hay situaciones complicadas como esta, es difícil hacerlo. Es muy difícil, es muy difícil y al mismo tiempo, si puedo entrar en el tema... Sí, claro. Costó muchísimo y sigue costando mucho. Es más, ese famoso accidente que me llevó a parar el terapia intensiva y todo eso fue justamente por angustia, por desorientación, por enojo, porque no sabía manejar lo virtual, lo online. Entonces, se había rentado con las clases virtuales del profesorado de teatro aquí, en el mundo vivo. Y entonces, no solamente la padecía yo, sino veía cómo padecían los alumnos frente a... Nos empujaron a todos a una realidad totalmente diferente. Claro. Para aquellos que estábamos distantes de vivirlo virtual. Y este proyecto es virtual. Sí, yo siempre tenía que aprender. E incluso hasta el momento del partido, porque más allá de cómo se realizó, es también la elección del elenco. Claro. Porque tuve que entender de los amigos que me convocaron, de Mauro Annalise y de Leo Sanulto, que son dos amigos, que ya no sabíamos si me intentaba embarcar en algún momento en algo artístico y así no lo dejamos. Y me volvieron a llamar para esto, para ofrecerme esto, así que estamos ensamblados en teatroplay.com. Y cuando, obviamente yo me encargo de todo lo artístico, a una elección general de todo lo artístico, ahí tuve que... Estuve en 12 grados, yo no paraba, 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 porque no es así, esto no es presencial. Entonces tuve que desarmar todo, darme un chataz, poner punto muerto y escuchar. Y de ahí que salió esta convocatoria, que realmente estoy tan feliz con Beto Caceno, más allá del elenco, de Sara Luisa, por supuesto, la mayoría de Facundo y de Jasmín, mi hija. Con Beto es un hallazgo, es realmente una sorpresa, una pelín de Navidad, una sorpresa. Está realmente muy bien. Vos hace poquito hiciste una nota y contabas, Osvaldo, que hay gente, hay artistas, colegas tuyos, que la están pasando muy mal, ¿no? Que algunos no tienen ni siquiera para comer. Sí, claro que sí, claro que sí. Es así, es así. Bueno, obviamente uno acompaña, al menos, por las redes, ¿no? Subiendo a las diferentes organizaciones o grupos, como en el caso de SAGAY, también a la Asociación Argentina de Actores, u otros grupos de colegas que se han armado grupos solidarios para acompañar justamente a la realidad de nuestro medio, que castiga a muchos, que castiga a muchos. Y es un fenómeno mundial, aparte. Sí, 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 claro. O sea, tal vez puede llegar a ser una devolución, hasta que te voy a dar, antipáticas, ¿no? Porque de pronto uno dice, bueno, no es únicamente acá. Es el mundo. Y tengo colegas, amigos, contactos en otros países donde están bien. Tal vez con otras, con otro marco, ¿no? Tal vez un marco mucho más sensible para con el medio artístico. Y esto no lo estoy diciendo por una intención de saltarle el respeto a quienes gobiernan. No, nada que ver, simplemente que tal vez, o por eso, por las diferentes realidades de cada país, o de cada medio, aquí creo que es uno de los países más duros en ese sentido, ¿no? Y entonces, si bien respeto y si bien estoy de acuerdo en que debemos ser disciplinados, el mundo también nos guste o no nos guste. Sí, claro. Pero me parece que deberíamos, cuando digo medio artístico, hablo de todas las inspecciones en el arte, ¿no? Todas. Sí, sí. Crear con sensibilidad o con inteligencia o con criterio alguna posibilidad para que los artistas puedan llevar un plato de comida a su casa. Claro. Ojalá que sea pronto y ojalá que podamos tener, por ejemplo, detrás del arco iris aquí en Carlos Paz en temporada. ¿Por qué no? Mirá, sería maravilloso. Así sea online. Claro, sería también maravilloso que pasa ya el lavadito de propuestas, de obras teatrales presenciales, que de pronto... Puede haber el streaming, ¿por qué no? Detrás del arco iris se presenta también haciendo temporadas de Villacán. Ah, pero online. ¿Por qué no? Ahora, Osvaldo, ¿cómo cambió el panorama, no? De las notas que hacíamos en el verano, haciendo temporadas. Era impensado todo esto, ¿no? Por eso hablo de sorpresa, de una gran sorpresa para la humanidad toda. Hay muchas, no solamente los artistas, hay muchos gremios que están muy mal. Muy mal. Y entonces, sucede esto que está... O sea, ya en las calles, yo donde digo, por ejemplo, hubo una etapa de la cortina donde los silencios se ocultaron. O sea, hoy las juntas empezaron a proliferar el tránsito, ¿no? Y entonces te das cuenta que la gente necesita salir sí o sí, más allá del riesgo, más allá de los contagios y la enfermedad que puede traer este peligro, ¿no? Seguro que sí. Bueno, vayamos un poquito a qué es detrás del arco iris. Contale a la gente. Vale, te agradezco. Detrás del arco iris es una historia que creo que estamos todos, yo, insisto, que es la humanidad toda. Somos antihéroes en este momento. Estamos muy en la incertidumbre, más allá de que en algunos, las están pasando mejor que otros. Cuando llueve por los generales y nos sorprende el sol, automáticamente descubrimos a través de la ventana o el famoso arco iris, que ya nos pone a todos como el alma transparente, abierta, románticos, reflexivos. Y entonces estamos así. La humanidad está así, detrás del arco iris, esperando que todo esto termine, que se flexibilice. Y son cinco historias de dos relaciones, que es la de Luis Aguilía, que se reencuentra a través de Facebook después de casi 30 años, casi como la vida real. Casi como la vida real, claro. Bueno, pero ustedes se encontraban siempre, más allá de que no trabajaran juntos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y después es una historia de inclusión que está verdaderamente hecha con un respeto y una realidad que merece la sociedad para que nos dejemos de lastimar tanto, ¿no? Porque a veces me pregunto, bueno, qué maravilla que de pronto como países en día de desarrollo tenemos, digamos, leyes inclusivas, como por ejemplo el matrimonio igualitario, y todavía se escucha o te sorprende en un noticiero la violencia con alguna manifestación de amor o de afecto entre dos personas del mismo sexo en las calles y son víctimas de la ignorancia, porque también es ignorancia, ¿no? Como las guerras. Las guerras, o decir, es ignorancia pura. Y la confrontación, todo eso es ignorancia pura. Y una historia también de amor, pero muy solitaria, que es la de Jardín, porque refleja un poco también la realidad de los jóvenes refugiados venezolanos aquí en el país. Pero bueno, no cuenta de eso, no cuenta de eso, es una historia muy tierna, muy romántica y graciosa al mismo tiempo. Una hora veinte dura la calidad del producto. Verdaderamente estoy sorprendido a la calidad de cine. Es cine. Sí. Y le tiene que contar esto, porque normalmente es algo como el colegio. Me está viendo, merece el público que nos acompaña, que quiere entrar, contarles que aquí si compras la entrada, va a tener cuatro horas para vernos. Acá es el teatro, entonces compras la entrada y tenés el día y el horario. Claro. Si no entraste o entraste tarde, o sea, es como en el teatro, ¿verdad? Está perfecto. Así que estamos los viernes, sábados y domingos, en el traidor, por teatroplay.com, detrás del arcohídeo. Y lo lindo de todo esto es que teatroplay.com se convirtió en la primera plataforma que está via streaming que genera contenidos. Entonces que eso también es una alegría para la colombia artística. Está muy bien. En principio van a estar todos los fines de semana de octubre y noviembre. En principio, si nos sigan acompañando, ojalá que más y podamos hacer temporadas y sacarlos para. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Osvaldo? Bueno, Osvaldo, siempre es un placer charlar contigo. Igualmente, igualmente, Rubén. Un gran abrazo. Y bueno, ojalá en breve estemos haciendo una nota presencial y hablando de que esta pesadilla pasó. Y permíteme también decir esto, ¿no? Mi alma, con todo Córdoba, por supuesto. Con todo Córdoba. Y en especial con Villarreal Paz. Vamos Villarreal Paz. Con toda esta tremenda realidad de los incendios. Que verdaderamente nos duele a todos. Hoy ha mejorado un poco el panorama, por suerte, pero... Tenemos una tremenda sequía. Una sequía histórica, ¿no? Hace 65 años que no teníamos tanta sequía. ¿65 años? Sí, sí, sí. Ya estamos en, si no calculo mal, en 160 días sin haber llovido. Joder. Así que bueno, es el panorama, ¿no? Un abrazo para todos. Abrazo enorme, Osvaldo. Gracias a ti. Chao, hasta luego. ¿Tendrás Facebook, Mabel? Luis Melanzana. Pasaron 30 años, Luis. ¿Y vos te arrepentís de haber formado una familia conmigo? ¿Qué hiciste? O sea que esa noche me engañaste. No estoy para esto. Ya no. Es una traición imperdonable.